Estoy pobre Ah carajo Aquí arriba está infestado de mobs A ver, pásenle, pásenle Se están matando entre ellos, ok Me parece perfecto Se están matando entre ellos Oh, aldeano zombie Aldeano zombie Hola, ¿cómo están? Habitantes del planeta gamer Bienvenidos sean todos ustedes a este Cuarto episodio de Descontroland 2.0 Y estamos con el epiléptico Rizzer ¿Cómo estás Rizzer? Hola, ¿cómo están muchachos? Estamos aquí en el cuarto episodio Como ya dijo Epsilon, bastante felices Porque la verdad, cuéntales Epsilon Cuéntales, cuéntales, estoy emocionado Pero La verdad es que Hay buenas nuevas chicos, ya contamos Un poquito de eso en el capítulo 3 De igual manera Ya tenemos más Visualizado, ya tenemos una nueva visión Del objetivo de Descontroland 2.0 y de todo lo que vamos a hacer Nosotros les dijimos que Votaran aquí en la parte de abajo Por cómo se iba a llamar esta cueva Porque Resulta que cambiamos el concepto En último momento Pensábamos hacer este De este lugar Nuestra casa Pero En mi capítulo Dijimos que no iba a ser una casa Sino que lo íbamos a construir En una especie de ciudad Un pequeño pueblo Una villa Y les dijimos que votaran por el nombre Que iba a tener este Pequeño santuario Y muchos empezaron a utilizar Combinaciones de nombres Con el mismo Descontroland Con la palabra Descontroland Y la palabra Cueva Y seamos sinceros Nada creativo sale de esas dos palabras Así que Bueno Yo tenía la esperanza De que alguien utilizara Algo completamente diferente Algo un poquito más creativo Y surgió por allí Un comentario Que me gustó mucho Alguien que dijo Que le pusiéramos Villaterra A este lugar Me gustó mucho el concepto Se lo platiqué a Rizzer A Rizzer también le gustó ese nombre Pero aún así Queremos ver Qué piensan ustedes Y ahora que saben Más o menos Por dónde va el asunto Voten aquí en la parte de abajo Si les gusta el nombre De Villaterra O si tienen algún Mejor nombre que ese Pues déjenlo en la parte de abajo Y si nos gusta Nosotros elegiremos Lo que mejor Lo que más nos guste Para ponérselo De nombre A este lugar También Hemos En base a eso De que Queremos convertir Este sitio En una En una villa Ya nos declaramos Nuestro objetivo ¿Les platica Rizzer Cuál va a ser el objetivo? De Descontrol A 2.0 A ver muchachos Pues ya lo habíamos comentado En el capítulo 3 Pero de alguna manera Se los vamos a Se los Les puedo dar como un resumen ¿No? Bueno La idea muchachos Es que de aquí Villaterra Entre comillas Porque no sabemos Si la vamos a cambiar Sí claro Todo apunta a que ese nombre Se va a quedar La idea chicos Es dejar aquí abajo Una pequeña villa Autosustentable Y que no necesitemos Salir para nada Y que todo lo tengamos Aquí abajo La idea es desde aquí abajo Acceder a todo lo demás Exactamente Aquí abajo Tener nuestros cerdos Este punto que conecta Con otro O sea Hacer como tipo Conexiones Va a ser una villa Completamente Con todas las palabras Ajá Entonces De aquí vamos a tener Todo O sea De aquí de todo Lana Cerdos Comida Caballos Agua Y de hecho Aquí tenemos Vamos a hacer Los caminos Hacia las minas Planeamos Ahora sí Hacer los carritos De las minas Y todo eso Entonces Esto chicos Son muchísimas Horas de trabajo Muchísimas Horas de trabajo Entonces Se van a venir Los streams Porque si no Créanme Saldrían hasta unos 200 episodios De descontrol Claro Que igual le podríamos Hasta intentar Batir un récord De los más Del mayor número De capítulos En una serie de Minecraft ¿No? Ándale Yo digo que la mayoría Rondan hasta en los 50 ¿No? Pero quién sabe No quiero verme Muy ambicioso Porque realmente No he visto Muchas series De otros youtubers De Minecraft Así que Quién sabe Quizás está un loco Que subió 500 capítulos De una serie Pero la idea Sí chicos Es dejarlo bastante bonito Esto Y para eso Ocupa muchas horas De nuestro esfuerzo Entonces quizás Lo más probable Todo apunta A que vaya a haber Streams Donde estemos Dejando bonito El lugar Y lo bastante interesante Obviamente Pues estará en capítulos ¿No? Claro O en directos También Estarlo haciendo Durante los directos Y el otro El otro objetivo También Esa es la primera nueva Que va a haber Streams de Descontroland Porque Hay mucho que hacer Hay mucho trabajo Que hacer Muchos recursos Que conseguir Que por cierto Esta mina Está repleta de ellos Así que la vamos a explotar Todo lo que hay aquí Hasta que no quede una pizca Y tengamos que salir Pues a buscar Otra mina En algún Otro lugar Pero Lo siguiente Que vamos a Tratar de hacer O el objetivo Principal De Descontroland 2.0 Es Convertir La La villa Esta que queremos hacer En un lugar Completamente Autosustentable Y nuestro objetivo Va a ser Ir Y traer Todo lo que hay En el mundo exterior Aquí Hasta el dragón Hasta el dragón Lo vamos a traer Aunque sea la pura cabeza Pero la vamos a traer Hay muchas variantes Aquí abajo Y de hecho La serie no va a ser Este Solo Solo construir Esta villa Pero claro Va a tener sus fases O sea Si va a tener sus fases Estamos en la fase Y la verdad chicos Es que Se viene algo Algo bastante bueno Con esta serie Este Ahora Epsilon Estamos Explorando Esta cueva Pero si te fijas Hay demasiado O sea Un camino Te lleva a otro Cada vez Cada vez Bajamos más Oh La lava Reaser La lava La lava ¿Ya la viste? Si Aquí está la lava Para la gente Que sea curiosa No Este mundo No está planeado O sea Tal cual salió Tal cual Lo encontramos Salió Gente Nos ha estado pidiendo La semilla Quizás si luego Epsilon Se las pueda proporcionar Ya que él tiene El dominio del mundo Pero de momento Solo quería comentar eso Que el mundo No fue generado Fue Fue la suerte divina Y la verdad es que El mismo mundo La verdad Para serles sinceros Cuando iniciamos Descontroland No sabíamos De que manera Lo íbamos a llevar Solo sabíamos Que lo íbamos a hacer O sea Ahorita Ahorita le vamos Agarrando Si ahorita Ahorita todavía Seguramente habrá Más ideas Que se nos van a ir Ocurriendo Más adelante Pero ahorita Pero ahorita De encontrar De encontrar lava Mío Pero igual De igual manera Encontrar diamante Digo Sería muy poco Pero estaría bien Tener un pico Digo Por si las moscas De igual manera Ahorita estamos Explotando todos los recursos Como dijo Epsilon Esta cuadra va a quedar Más limpia Que no se me ocurre Un ejemplo Pero va a quedar Limpie Miren Ahorita Estamos consiguiendo Un montón de hierro Vean Aquí inmediatamente Sobre Sobre mí Tengo Uno Dos Tres Cuatro Cinco De hierro Son los que alcanzo a ver Pero sin contar Los que ya agarré En el capítulo De Riser Que han sido Como treinta Treinta y cuatro O sea Tenemos un stack Mínimo tenemos Un stack De hierro Que creo que nos es suficiente Para hacer las armaduras ¿No Riser? Ya con eso Podría ser Yo agarré como Diez Más o menos Yo creo que sí Yo creo que sí Ya tenemos para Para las armaduras Acabo de agarrar Otro más ¿Qué onda? Oye pues tienes suerte Yo llevo seis Mira aquí tengo más Ahorita vamos a regresar Y chance y nos alcanza Para Para la armadura Y Posiblemente También para las armas Igual si no nos sobra Para herramientas Ni modo Pero lo importante Creo yo que es la armadura Para Para aguantar mejor Los trancasos Y ahora sí ponernos Al tú por tú Contra los enderman ¿No? A ver voy a Optimizar y me voy a ir Otra partecita de la mina Ok Para ver igual Y encontramos Encuentro más Yo creo que sí Ya salen Los diamantes Seguramente las otras partes Que ya salen Eso es muy ¿Cómo se dice? Muy ambicioso Pero es que uno nunca sabe Riser Uno nunca sabe Así estábamos en el capítulo De Descontrolant Diciendo lo mismo De sabes que estaría épico Que encontráramos diamantes aquí Y encontramos Y no una mena Encontramos varios Uf Uf Que bueno que no avance Gracias a Kamisama Que no avance Me acuerdo Que dudábamos mucho De hacer el servidor Con Amachi Y sabes que Epsilon Nos estamos funcionando Muchísimo mejor Sí la verdad que funciona mejor Porque acuérdate que teníamos A veces lag Lag y la fregada Y aquí no estamos teniendo Nada de lag Si quieren jugar Con sus amigos Hagan un servidor Kamachi También ayuda mucho Que el internet de Epsilon Es bueno Eso también También hay que tomarlo en cuenta También hay que tomarlo Es que cuando rentas un servidor El servidor nada más Te da cierta cantidad De memoria RAM Y la fregada Y al hacer yo el servidor 500 más o menos Te da 500 de memoria RAM Nada más 512 Y al hacer yo el servidor Pues no Tenemos toda la memoria RAM Disponible Que son 16 GB Los tenemos Esos 16 GB completos ¿Ahora? O sea lo que yo le quiera dar Yo le di creo 10 GB Le di creo Para que no Que no ocupas los 10 Obviamente Ocupas nada más Como 2 A lo mucho Igual si tuviéramos mods Si ocuparíamos más Pero Pero Creo que ya si venía configurado Por defecto Así que lo puse con 10 Y tenemos Todo el ancho de banda Que son 40 MB Así que No sufrimos de lag Ni nada De esas fregaderas Que suelen salir en los servidores ¿No? ¿Qué onda? ¿Y si nos perdemos? No Yo ya estoy allá afuera Ah ya sé Pero igual Luego ¿Qué tal? Ah luego pues Me da miedo Bueno Hay que hacer un mapa Hay que hacer un mapa Hay que hacer un mapa Y así ya no nos perdemos Para eso es el redstone Yo te diría que trajeras redstone Para hacer un mapa Y no tener pierde ¿Sabes? A ver Igual luego podemos organizar bien todo aquí abajo Sí claro Pero luego O sea Sí ya Más adelante Así como ahorita le vamos a poner En estos capítulos le vamos a poner orden A lo que es La primera parte de Runaterra Ajá Luego la haremos con las minas Mira ahorita si quieres venir Luego Ahorita si quieres venir Tengo aquí Este Estoy haciendo las armaduras Vato Por si quieres venir Y ya ir una vez por tu armadura Aún también Ya acabo ¿En esta si se completan las dos? Pues ya tengo las dos completas Yo creí que no Pero si las tengo Bueno A ver Espérame Me acabo de acordar De otra cosa importante Los escudos Ah si es cierto Los escudos Tenía acordado que se podían hacer Siempre se me olvida A ver ¿Cómo se hacía el escudo? Yo en la primera serie Ni traje escudo Porque se me rompió luego El escudo se hacía así O sea me perdió Claro Sí claro Tengo los dos escudos ¿Me revienes por él o qué? Ahí voy Estaba quitando el último pedacito Que quedaba de hierro acá Ok Llevo 27 Déjame tiro esto Acabo Ya para eso Para pasar Voy a poner mi armadura Completa Full Full hierro Estoy full hierro Ahora nos ponemos este Aquí Ja 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 Oh Ya estoy completo Ahora sí Oh Eso ¿Escuchaste eso? ¿Qué fue eso? No mames No mames Que pez No asusten de esa manera Un mendigo rayote Que acaba de caer Justo arriba De nuestras cabezas Ok Bueno Luego le vamos a poner hasta una ¿Cómo se llama? Una Una fuente Chavos Con lava Y la Vamos a hacer un faro aquí abajo Va a haber de todo Donde va a haber superpoderes No se hagan No 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 Vas a tener de tocho Lol Lol Encontré una caverna más grande Y me acaban de dar un flechazo No sé por dónde está Para serte sincero Pero hay una caverna Muchísimo más grande Deja por aquí Aquí me agarro y lo pongo a ver Ok ¿Sabes qué? Yo no tengo comida Hay muchísimo más recurso ¿Eh? Yo no tengo comida Así que voy a ir a conseguir No, sí, de hecho tenemos que buscar comida Sí, voy a ir porque A ver, espérame Yo estoy buscando la manera de salir Estoy pobre Ah, carajo Aquí arriba está infestado de mobs A ver, pásenle, pásenle Se están matando entre ellos Ok Me parece perfecto Se están matando entre ellos Bien, yo le doy hasta araña ¡Oh! ¡Aldeano zombie! ¡Aldeano zombie! Esto los voy a llevar adentro de la cueva Los voy a llevar adentro de la cueva Porque estos los curamos Y son dos, Rizzer, eh Son dos Los voy a llevar justo dentro de la cueva No, 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 papá Ya la hicimos, eh Ya la hicimos, papá Con estos dos los convertimos en aldeanos No, no te mates, baboso Se están dejando caer los muy idiotas Y se van a terminar muriendo ¿Sabes dónde los voy a acorralar? Justo aquí Bueno, voy a buscar otro sitio ¿Dónde los pondré? A ver, por este lado Voy a ponerlos por aquí Por aquí Bueno, no estoy tan seguro No creas que no he ido por Sangronia Estoy buscando la salida Porque hicimos un buen de caminos Hicimos un buen de caminos A ver, a ver Espérame que estoy aquí tratando Ay, yo creo que ya lo encontré Estoy tratando de encerrar a estos zombies No puedo creerlo Que hayan salido dos aldeanos zombies Justo en este momento Es lo mejor que nos pudo haber sucedido Ahora, el problema es que vamos a necesitar ¿No se matan entre ellos? No, no se matan entre ellos Ahora, el asunto es que vamos a requerir de... ¿Cómo se llama esto? Vamos a requerir... ¿Las pociones? Sí, las pociones Oh, me matan, me matan, me matan, me matan ¡Nel! ¡Nel, papá! No te sales Ah, caray, ¿cómo treparon? ¡No manches! Te troleo ¿Cómo trepó el desgraciado, viste? Méndigo, saltote loco que se echó No los mates Pues hay que encerrarlos totalmente, ¿no? No los mates, sí No, no, no No hay que matarlos Hay que encerrarlos Para que no se salgan Pero, pero no le... Tienes que dejarles un hueco, Rixler Oh, 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 oh Estoy en problemas, estoy en problemas Pues por un agujero que yo había dejado acá Pero ya lo cerraste, vato No, pues yo pensé que los ibas a meter por atrás No, ¿sabes qué? Si quieres, corre y yo lo abro Sale Tú, ven ¿Tienes comida para curarte? No, no tengo ¿Por qué crees que iba a buscar? No tengo nada Ven Nada, nada, nada Y estoy a un golpe ¿Cuántos stacks te faltan? Estoy a un golpe a dos A dos a lo mucho De morirme Ven, ven Ya, con eso me curo Vete ese otro, ahí es otra Ya con eso me curo, bien Ahí está Tenemos que meterlos Esta es la hazaña más grande que podría ser La hazaña más grande A ver, ya abrí el agujero Ya abrí el agujero ¿Ya? A ver, ahí hay que meterlos Hay que meterlos Voy a poner luz Deja, me pongo aquí Carajo Ya no puedo salir, Rixler Necesito tu ayuda ¡Ayuda! ¿Qué quieres que haga? Rixler, pues me encerraste a mí ¿Cómo que qué quieres que haga? A ver, salte, salte, salte por acá ¡Sáltale! ¡Sal, sal por ahí! Eso Ahora cierra Oh, no, ya Olvídalo ¡Ah! Son muy rápidos, güey Vamos a hacerles un camino ¿Te parece? Es que necesitamos una forma de encerrarlos Hay que hacer esto más Un camino más largo Hay que hacer un camino más largo Ajá, grande Ajá Vamos a olvidarlos Sí, lo suficiente como para que Zombies de rodeo Cerrarlos A ver, si quieres tú marearlos Y yo al camino Dale Dale Venganche, venganche, venganche Los vamos a encerrar en una prisión Para cuando tengamos suficientes recursos Pues Ahí quedarán Ahí quedarán forever and ever Forever and ever Aguántame ¿Ya listo? No, aguántame Es que estaba medio Desproporcionado Y quiero dejarlo bonito ¿Qué onda? Se me está acabando la comida Bien rápido, eh No sé por qué ¿Será porque te están toreando? No sé No estoy corriendo Como para que se me acabe la comida ¿Ya está listo? ¿Ya está listo? Ya mero Espérame, espérame, espérame Ya mero Así déjalo, así déjalo Así mero, así mero Ahí está Venganche, venganche, venganche Nada más pon un bloque abajo Y ya salgo Ahí está Y lo cierro ¡Los encerramos bolas de idiotas! Eso les pasa por creerse Te voy a hacer igual un camino un poquito más alto Por si las moscas Ahí está No creo que desaparezcan, ¿o sí? ¿Tú crees que desaparezcan? ¿Me dan ganas de taparlo por aquello que les entran mobs y los pueden matar? ¿Sí, no? Porque les entra la luz No, los mobs no los matan Entre ellos no se matan a menos de que tú te atravieses en el camino de una flecha o algo No, hay que dejarlos así encerrados Y ya Ahí quedarán Ya, así Logramos conseguir aldeanos, señores Ya los tenemos Ahora nada más necesitamos manzanas de oro y la fregada Para poder ¿Con manzanas de oro se limpian? Sí, necesitamos una manzana de oro y necesitamos una poción de... De salud, creo Es la que necesitamos para poderlos transformar Porque yo encontré cuatro de oro Pero ¿sabes qué? Vamos a... Vamos por comida, Silón Sí, sí, sí Ya estoy aquí afuera Hay un creeper Un creeper Un creeper A las seis A las seis ¡No, no, 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 no! Es que no lo avientes a donde estoy yo ¿Qué pasó? No, yo estoy desde... ¡No sé a dónde me metí! ¿Dónde carajos? ¡Órale! Bueno, ya que... Es la otra mina que vamos a... ¡Dale, dale, dale! ¡Aguas! ¡Aguas! Eso ya Muerto Lo logramos Bien, vámonos Es la otra minita que encontramos Salgamos de aquí Aquí sacamos los primeros de Iron Sí, ahí hay carboncito Déjalo quito de una vez Porque el carbón sí es útil Sí, sí es útil Sí se ocupa de repente Y más nosotros Que estamos explotando recursos A más no poder Sí lo necesitamos Aparte me da experiencia ¿Qué nivel eres tú? 15 Yo soy 16, man Ya con esto Una mesita de encantamiento Vamos por las vacas Encontré unas vacas Que había monton, ¿te acuerdas? Sí, sí, sí Ya hay que quitar el trigo Ahorita quito el trigo Y vamos por las vacas Para traerlas al A la cueva Ya para Para tener Un recurso allí dentro Y empezarlas a multiplicar Vea, montón Ah, sí, cierto Vamos a meter a las vacas Con trigo, ¿no? Sí, claro Estás quitando el que todavía No está hecho, hombre No, es lo que te iba a decir Y quité uno Déjame uno para traerlas yo también A ver, con este, mero Ahí está Ahí va Ahí va, ahí va Semillitas, semillitas También hay pollos, ¿eh? Ya podríamos traer a los pollos también Oye, ¿qué te parece Si uno trae uno Y otro trae el otro Para optimizar tiempo? ¿Te parece? Mamá, yo me rifo la vaca Sale, yo voy por los pollos ¿Dónde estaban las vacas? No sé Estaban de aquel lado Justo a esa dirección A la que vas Ahí ya estaban las vacas Ajá Sí me acuerdo Pero había unas más cercas, creo No De las otras estaban un poco más lejos Pero no pasa nada No, no, no eran esas mismas Ya nada más nos faltarían Las zanahorias Para ir por los cerdos Nos faltarían zanahorias También para ir por los cerdos Voy a fabricarme unos panecitos No, ¿sabes qué? Mejor, prefiero Eh, guardar ese trigo Para multiplicar a las vacas Ahorita que te las traigas Bueno, de hecho Nada más vamos a necesitar Dos de trigo, pero Pero no hay pena Así me la rifo No creo que los pollos me maten No creo que los pollos me maten Ahí tienen cuatro vacas ¿Meto dos y mato dos O las meto todas? Mejor las meto todas Para reproducir más rápido Sí, metelas todas Para que se reproduzcan más rápido Exactamente Esa es la mentalidad De un buen comerciante Mira, aquí tengo dos, tres, cuatro pollitos Cuatro pollitos Que le caen Le caen Mira cómo cae bien despacito Antes se mataban los pollos Ahora no ¿Te acuerdas que antes se mataban los pollos Cuando caían? Ya no se matan A ver, pollo, ven Pollo Pollo, pollo Ven Ay, sí, señor Pollo Antes los pollos cuando caían Se lastimaban Ahora no Ahora caen bien despacito Pues que en teoría No tienen sus alas ¿Sabes? Sí, claro O sea No vuelan pero les ayudan a amortiguar Sí, tienen que amortiguar la caída Venga, pollo Ese pollo me está ignorando Creo que lo voy a matar Solo puedo traer cuatro pollos Ni modo Vénganse Vénganse con su papi Vénganse Vénganse Miren ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? ¿Quién quiere? Ya escucho a los zombies Me lleva al carajo Espero llegar Yo acabo de matar Hay trigo Espero llegar vivo Oye, ya no me hacen caso Llevo el trigo en la mano Ya no Vengan Yo sí llevo a los cuatro pollos Y a los cuatro pollos Híjole, una mendiga araña Me tenía que aparecer una araña Justo cuando llevo a los pollos Muere 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 Ya Eh, pollo No te vayas Pollito no Pollito no Eh, pollo Te hablo pollo No, 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 no No Puto, qué petról Te mató a las vacas No, pero si las tocó Entonces ya están Ahí viene un creeper Ahí viene un creeper Ahí viene un creeper Ahí viene un creeper Tengo que matar a ese creepa Pero aquí hay una araña Ay, no puede ser Aquí viene otro Ahí son ¿Sabes qué? Vamos a dormir y luego venimos por ellos Bueno, yo ya llevo a los pollos Deja, deja yo me traigo los pollos Porque yo sí los llevo Es que aquí hay dos creepers Y hacerlos que se regresen Y ya las tengo en la entrada Pues mat Yo tengo en la entrada Pero es que las vacas se van a regresar Creo Uy, tamano Trono 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 como cohete Bueno, ya llevo dos pollos Dos se perdieron Llevo dos por lo menos Así que Vamos a llegar allá Venganse señores pollos Señores pollos Oye, y si llevas trigo en una mano Y semillas en la otra ¿No vienen los dos al mismo tiempo? ¿Quién sabe, vato? Yo ando bien tocado Por eso me comí la carga Este pollo ya no me está haciendo caso, men ¡Eh, pollo! ¡Pollo! ¡Mírame! Ya empezaron a meter flech Ahí está, ya, ya, ya Ya vienen, ya vienen Ya vienen Y yo no traigo armadura, Eftilon Ya vienen, ya vienen Ya vienen, ya vienen Aquí traigo tu armadura Vente, vente Métete Ya metí a los pollos Ahorita por lo pronto con los pollos la armamos ¡Me van a matar, Eftilon! ¡Me van a matar! Traigo tu armadura Vente, aquí traigo tu armadura No pasa nada Aquí traigo tu armadura Bien, los pollos ya están dentro Ahora el asunto es multiplicarlos Y encerrarlos en... Por lo mientras los voy a encerrar ¿Tienes algo de comida? No, men Pura carne de zombie No, pues yo tenía la que tú me habías dado Eso solo estoy comiendo eso Vamos a encerrarlos aquí ¡Eh, pollo! ¡No te salgas, carajo! Métete ahí, pollo Yo no tengo las vacas Ya les di de tragar ¿Por qué no tienen un pollito? ¡Ah, mendigo! Pollo se escapó Bueno, ni modo Y su pollito Ah, no, sí está el pollito ¡Eh, pollo! ¡Oh, desgraciado pollo! Se escapó Se escapó el pollito Ni modo Bueno, ya los tenemos aquí ¿Los dormimos para ir por las vacas? Sí, 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 vámonos Vamos, vamos Ahorita te doy tu armadura Para que te la pongas Y vamos por las vacas Más a gusto, ¿no? Estuve a un corazón A un corazón, Epsilon Ahí te va Ponte Ponte A ver, échalo Ponte Ponte Y ponte Listo Soy buena onda, Rizero Soy buena onda, la verdad Los recursos los fuimos a buscar los dos Bueno, yo saqué otros Pero ahí están cosiéndose Ahí va Son para las armaderas Son 43 ¿Quieres este bolillo? ¿Virote? O como sea que le digas en tu ciudad De todo Échame unos Me acabo de comer una pechuguana Pero nunca Nunca está de más Ahora sí Voy por lo que falta Por las vaquitas Por las vaquitas Entonces yo veré Si puedo traer a los otros pollos ¿O qué onda? ¿Y un esclito? Órale, cariño Ándale, ahora sí Con armado ¿Eh? ¿Qué onda? Aquí reventó un creeper Vengan, vacas ¿Por qué reventó un creeper? Justo en la entrada, Rizero No manches ¿Qué onda? Ah, pues están locos, Epsilon Te salen por la espalda Mientras llevas las vaquitas Y tú ni los ves Ya nomás escuchas el cabum Aquí hay un esqueleto Que se cree muy salsa Porque está en el agua Pero no sabe que yo traigo Armadura Y lo reventé De un espadazo ¡Hijo de explotar! Bien, bien ¿Pollos? ¿Dónde estarán los pollos Que quedaron erradicados por acá? Aquí está, mira Aquí veo uno Lo malo es que se me esparcieron Las vacas, vato Sí, pero es que se Tratan de regresar A su ciudad natal O a su tierra natal ¿Me enganché? Me enganché, pollo Pues traigo uno Ya Pues ahora vienen a su nuevo hogar Ya con este pollo Completamos cuatro En cuanto crezca el otro Pues ya vamos a poderlos multiplicar Un poquito más rápido, ¿no? A ver, pásale tú Con las vacas ¿Sí caben? Ahí está, ya cayó una Sí caben Ya cayó otra Van cayendo como muñequitos Llévate esas, llévatelas Llévatelas Se me hace que no caben, Rizzer No pueden bajar por un solo Sí, ya ocupó Ah, no Sí, sí, ya bajó una ¿Sí? Ya bajó una ¿Cómo no? Entonces la otra no te ve Déjala empujo Déjala empujo Porque no te está viendo No les metas guamazos Porque el creeper Las acaba de Bueno De sanguasear, eh Deja Mira, ahí está una Mira, traigo al pollo Traigo al pollo Traigo al pollo Ya traemos recursos, Rizzer Ya, eso ya es una ventajísima Pollo Cáigale por allá, ándale Señora vaca Ahora yo te ayudo con las vacas Cáiganle Ya, ya vienen Cáiganle, cáiganle Ya vienen, ya vienen ¿Se echan su vuelta toda rara? Sí Sí bajan A huevo, pero bajan Sí, pues es que son tercas Como todas las vacas En el mundo real Así son de tercas ¿Sabes qué? Voy a ir crafteando Los corralitos Ya de una vez Mire Ya voy a ir crafteando Ahí están tres ¿Cómo se hacían los corrales? ¿Te acuerdas? Con las varitas Eran Así son las vallitas, ¿no? Con puras varitas Sí, ah, era con pura varita Ajá, sí, sí, sí A ver, déjame ver si sí es cierto Así Y así No, men ¿Cómo era? Sí, tenía su crafteo Creo que Tenía su chiste, pero Era con pura vara Creo que eran dos y dos ¿No? No, creo que eran dos y dos Ah, no, dos gordos y dos varas Ahí está No, era Son cuatro Son cuatro bloques y dos varas Bueno Ahí están las vacas Voy a ir a matar a las que están arriba Para sacar comida mientras Sale, pues Bueno, que estas se reproducen Porque la neta ya están bien Bien tocadas Ya estamos bien Y nosotros también Andamos bien jodidos Sí, necesitamos comida urgente Comida urgente Urgente A ver, ya tengo aquí el corral hecho Ya nada más es cosa de venir Yo tengo un gusto Por la carne ¿Dónde pondremos el corral? Ahorita por lo pronto Creo que lo voy a poner por aquí Creo que es bueno ponerlo por aquí Sí, igual es provisional Sí, es provisional Ya más adelante, pues Haremos algo mejor Pero por lo pronto Aquí lo vamos a dejar Aquí esta parte La tengo que cortar Y voy a hacer la puerta Bien La puerta ¿Cómo se crafteaba? Esa creo que sí eran dos bloques adelante Y dos palos a los lados Esa era al inverso La 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 vallita ¿No? La cosa esa Sí, la puerta de la La hueá Eso es así Y así Y así Bien Ya traigo una puerta Voy a craftear dos puertas Conseguí ocho de carne ¿Ocho de carne? Sí No es mucho Pero Ah, no, ya conseguí más vacas Bueno Aquí está ya hecho el corral Ya nada más Faltaría meter a las vacas Y el de los pollos Creo que será un corral más chiquito ¿No? El de los El de los pollos Va a ser un corral más pequeño Ellos no ocupan tanto espacio Como las vacas Así que vamos a darle Algo así De hecho El paso traigo 21 de cuero ¿Eh? ¡Ay! Apenas si me alcanzó Y no sé ni cómo Pero Hice un cálculo maestro Para Para poner las vallas Bien Pues ya nada más Nos queda meter a las vacas Riser Y eso será todo Por el capítulo del día de hoy Ah, ya, ya Al corral Ya estaban adentro Al corral ¿Qué les hiciste? Yo estoy yendo Ya tenemos para hacer Ya tenemos para hacer hamburguesas Y para hacer Kentucky Riser Kentucky Traigo hambre, men ¿Tú no tienes hambre? Nos falta la papa, vato Sí Estaba comiendo mi chetito Ah, el Riser Estaba comiendo una bolsa De aquilo De chetos Sí, es cierto De aquilo, güey Me dice Me dice Riser Antes de que empezáramos a grabar Me dice Ok, ahí voy Nada más déjame a cabo Mi bolsa de chetos Y le digo Vale, yo me imagino Una bolsa Normal de chetos Y me dice Nada más que es bolsa de aquilo No manches Era una bolsa de 10 pesos Pero sí, está Venga ¡Vacas! Ya traje comida ¡Vacas! Les hablo Venga Venga, venga Hecho Lléguenle ¿Por qué no me hacen caso? ¿Ya les diste de tragar? Ok Vengan No Bueno, yo llevaría a los pollos Entonces A mí ya me sigue una Vale Yo llevo a los pollos Porque las vacas No me hacen caso Soy tu padre Pollo, ven Pollo, ven Este es el de los pollos, eh Así que el de las vacas Es el grande ¡Pollos! ¿Por qué no me hacen caso? ¡Carajo! No me obliguen A meterles un puñetazo, eh Vengan Vengan Pero ve Ah, ya me siguen Me aman ¿Me está viendo? Ahí está Ahí está Ok, la fregada No Te interpones en mi camino Tengo vaquitas Creo que mientras Es que nos estamos cruzando En el camino ¿Saben qué? Ya En lo que metemos Estas vacas Y estos pollos Hasta aquí voy a dejar El episodio del día de hoy Espero que les haya gustado Si les gustó No se olviden de dejar su like Dejen su comentario Compartan los videos Con sus amigos Y síganme en las redes sociales Para que se enteren De todo lo nuevo Que se va subiendo al canal Recuerden que en la descripción Está el link Del capítulo pasado Que fue para El canal de Reaser Eh Y pues nada Nosotros trataremos De meter a estos Méticos animales Al currar A ver si entran Y recuerden que Entre más likes Consiga el video Pues nosotros Le seguiremos echando Más ganas Para traerles Más videos de Descontrolan Más rápido Más videos por semana Así que Dejen su like Que es mucho Muy importante Nos vemos la próxima Chao Ok Vamos a meter Estos porquerías No me hacen caso Ya me siguieron Creo que ya me siguieron Métale vaca Métale Métale la vaca Métale la vaca Ahí van Ahí van Ahí van Como que se bloquean Ahí las llevas Ahí las llevas Mira esta me está viendo A mi Venga Venga vaca Es que me ve Es que están estúpidas A ver guarda tu trigo Guarda tu trigo Guarda tu trigo Yo lo tengo guardado Lo tengo guardado Se confunden A ver déjala empujo Para allá No olvídalo Y ya me siguen estas Es que como que se confunden Ven los dos Y no oyen Para donde hacerse